¡Hey! ¿Qué dice la muchachada del mal? Espero que este 2023 sea una etapa en la cual las cosas te vengan y te salgan muy bien Y eso no solo lo deseo a mis suscriptores, sino también se lo deseo a todos aquellos que me están viendo Así no hayan decidido suscribirse, porque igual el saber que te puedo ayudar con un video Para mí es lo más importante y es suficiente Y bueno, vamos a hablar de la última versión de WhatsApp estilo iPhone Y justamente finalizando este año y comenzando el 2023 es que sale la última versión 9.52 de tu WhatsApp estilo iPhone Que trae muchas novedades para que tu WhatsApp de Android se vea igual a uno de iPhone Solamente vas a ejecutar el instalador y ya lo tienes, con la apariencia de un iPhone Pero antes te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales como TikTok, Quai y Short de YouTube Donde te explicaré con detalles algunos trucazos de tus redes sociales favoritas Ah, pero antes que me olvide, me estuvieron preguntando en el video anterior Cómo hacer para tener estos fondos animados de Dragon Ball, de Merlina o de cualquier otro serio programa que te encante Para eso ya te dejo en la descripción del video un enlace para que descargues este secreto Y bien, una vez que entramos a Google vamos a escribir José Matsu Pero igual no te preocupes porque te lo voy a dejar en el primer comentario Una vez dentro vamos a hacer clic donde dice WhatsApp estilo iPhone en Android Y aquí vamos a encontrar una descripción que es lo mismo que te estoy explicando en este video Pero de forma textual Vamos a bajar hasta la parte donde después de las ventajas y desventajas de este WhatsApp Vamos a encontrar las opciones para descargar los dos WhatsApp estilo iPhone MB WhatsApp y también el WhatsApp estilo iPhone Fowat Y a tu escoge que versión del desarrollador es más adecuado o la que más has estado usando En este caso voy a descargar el Fowat Una vez hacemos clic me lleva a un enlace para descargar desde Mediafire Y si es la primera vez que vas a descargar una APK Te va a indicar que es posible que cualquier APK podría ser dañina Pero en este caso sabemos que es una APK segura porque la usamos desde hace años Una vez que empieza la descarga, si solamente vas a actualizar Solamente ejecutas el instalador y listo, ya está actualizado Pero en caso de que es la primera vez que vas a instalar Tenemos que hacer lo siguiente Y lo primero que vamos a hacer es crear una copia de seguridad en nuestro propio dispositivo Aunque si tenías una versión anterior de WhatsApp estilo iPhone, esto no es necesario Pero igual la vamos a hacer por si acaso Así que vamos a la opción crear copia de seguridad Y una vez que ya la creamos, ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp normal Y ahora para desinstalar correctamente tenemos que ir a la Play Store Una vez aquí vamos a escribir WhatsApp Te recuerdo que esto lo hace solamente si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp estilo iPhone Y en lugar de abrir vamos a hacer clic aquí en el nombre de la aplicación Y le vamos a dar ahora desinstalar Esta es la forma correcta de desinstalar el WhatsApp normal Y te recuerdo que esto solo lo vas a hacer la primera vez que instales el WhatsApp estilo iPhone Y como ya lo descargamos, vamos a ejecutar el instalador Y nos va a indicar si queremos instalar esta aplicación Le damos a instalar Y vamos a esperar unos segundos hasta que se instale esta última versión de WhatsApp estilo iPhone Y ahora te pido que estés muy atento porque te explicaré algo muy sencillo pero importante Para que no tengas ningún problema al momento de usar tu WhatsApp estilo iPhone Antes de llenar tus datos personales te indicará que des permisos Pero vamos a hacer un pequeño artificio para asegurar que todo funcione perfecto Vamos a desplazarnos hasta las opciones de ajustes de nuestro dispositivo Aquí vamos a buscar las opciones de aplicaciones Esto puede variar según cada modelo de celular que tengas Pero vamos a buscar las opciones de aplicaciones Y vamos a buscar la aplicación MB WhatsApp Que es la que acabamos de instalar Vamos a buscarla en nuestra lista de aplicaciones Y una vez que la encontremos Vamos a ingresar a esta aplicación Y vamos a modificar las opciones de permisos Así que entramos a los permisos de esta aplicación Y como ves no tiene ningún permiso Así que vamos a entrar a estas opciones Y vamos a darle todos los permisos Esto de dar permisos es algo muy normal en muchas aplicaciones Por ejemplo, el mismo WhatsApp normal que tenías antes Ya se daba solo estos permisos En cambio el WhatsApp estilo iPhone o el WhatsApp Plus A veces requieren que tú lo des manualmente Quiere decir que te preguntan No es como el WhatsApp normal que se daba los permisos solito Y una vez que terminamos de dar permiso Vamos a llenar los datos de nuestra cuenta Para tener ya esta última versión Y una vez que terminaste de llenar los datos personales Vas a ver que se encuentra la copia de seguridad Pero te recuerdo que este procedimiento Solamente lo vas a tener que hacer La primera vez que instales tu WhatsApp estilo iPhone Porque las demás oportunidades que lo instales Simplemente ejecuta el instalador Y ya estaría actualizado tu WhatsApp estilo iPhone Ahora, si no encontraste los datos O no se cargó tu copia de seguridad En la descripción del video y aquí arribita también Te voy a dejar un enlace Para que puedas ver un video De cómo restablecer la copia de seguridad No importa si tienes el WhatsApp Plus Estilo iPhone o cualquier otro WhatsApp Ese método es 100% seguro e infalible Y una vez que termine la instalación Escoges el color Yo voy a escoger el tema claro Y ahora vamos a volver a abrir nuestro WhatsApp estilo iPhone Y ya está con la configuración del tema blanco de iOS Como ves, tus conversaciones, tus contactos Todo debe estar completamente restablecido Además, te va a salir un pequeño tutorial La primera vez que ingresas a un chat Explicando algunas funciones nuevas Que tiene esta última versión Además, como la seguridad es muy importante Puedes ver arriba que dice Que los mensajes y llamadas Están cifrados de extremo a extremo Y no solamente eso Los emojis ya vienen con el formato De estilo iPhone en su última versión Ni siquiera tienes que actualizar No tienes que escoger ninguna opción Ya vienen por defecto en su última versión ¡Qué sabrosito! Y además de las nuevas características También trae las de siempre Como por ejemplo, el mensaje bomba Que simplemente hace clic aquí en la parte de abajo Y escribes el mensaje que quieras Y cuántas veces quieres que se repita A ver, vamos a ponerle cuatro Este es uno de los tantos beneficios Que tiene esta última versión Pero si quieres ver todos los beneficios Sígueme en TikTok o en Quai Donde te estaré mostrando al detalle Cada una de las características De este WhatsApp estilo iPhone Y si te ha gustado el video No olvides suscribirte al canal Y también activar la campanita Para que estés al tanto De las próximas actualizaciones ¡Suscríbete al canal!